Acuerdo del Gobierno con el Comité Nacional de Transporte por Carretera sobre la base de un descuento de 20 céntimos por litro de combustible y unos mil millones de medidas compensatorias. Hemos llegado a un entendimiento que ha de ser el punto y final a la conflictividad y al paro que una parte del sector ha venido protagonizando en los últimos días. Un acuerdo logrado de madrugada tras horas de intenso debate en una reunión a la que no se había convocado a la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, promotora de los paros del sector. Precisamente los representantes de esta plataforma han anunciado que se desmarcan de todo lo pactado y mantienen su paro indefinido. De esta forma, con el sector aparentemente dividido, la pretendida vuelta a la normalidad y el fin de la huelga de transportistas sigue en cuestión por ahora. Dudas que se mantienen sobre el fin de los paros en el transporte y también en el pesquero. Y es que, aunque se alcanzó un principio de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Pesca para abandonar la huelga indefinida, buena parte del sector continúa sin volver a faenar. Es el caso de las flotas de cerco del Golfo de Cádiz que continúan amarradas a puerto a la espera de que propuestas como la bajada de los carburantes se aprueben y tengan efecto definitivamente la próxima semana. Lo principal radica en el precio del combustible. En principio se sigue igual en la inactividad y esperando porque no se puede ir a pérdida. Unas soluciones para el sector pesquero que confían vengan acompañadas de las esperadas para el transporte del que depende buena parte de la distribución de sus capturas. Si el problema del transporte no se soluciona pues es un problema que nos arrastra a nosotros también. Ante este panorama parece claro que la recuperación de la normalidad tanto en el transporte como en el sector pesquero queda pendiente del plan de medidas que apruebe el Gobierno el próximo martes en Consejo de Ministros.